Domingo 16 de junio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Pabos salvajes en Kansas en emocionantes aguantes. Puede que a muchos os parezca una casa sencilla la del pavo salvaje a rececho o en espera, pero quienes la han practicado no piensan lo mismo y ponen siempre de relieve su dificultad y las fuertes emociones que procura. En este caso, para esta especie, nos desplazaremos hasta el estado americano de Kansas con el objetivo de cazarla en la modalidad diaguada. Nos esperan muchos y muy espectaculares avances y los disfrutaréis aquí, en Cajavisión.